Música No, no pude evitar Que mi corazón hoy se volviera a ilusionar Fue algo sin igual Esa niña hermosa de mirada tierna Me hizo suspirar Fueron tantos años de esperarme al fin Encontré el motivo para mi existir Hoy que la he encontrado no la dejaré Ella es la mujer que siempre soñé No sé cómo fue Pero estoy seguro Que hoy encontré Por fin el amor Doy gracias a Dios Por haberme dado La felicidad Pues hoy encontré La mujer ideal Al corazón Y es recado chiquitín Fue algo sin igual Esa niña hermosa de mirada tierna Me hizo suspirar Me hizo suspirar Fueron tantos años de esperar y al fin Encontré Encontré el motivo para mi existir Hoy que la he encontrado Hoy que la he encontrado Hoy que la he encontrado no la dejaré Ella es la mujer Ella es la mujer que siempre soñé No sé No sé cómo fue No sé cómo fue Pero estoy seguro Que hoy encontré Por fin el amor Por fin el amor Doy gracias a Dios Por haberme dado La felicidad Pues hoy encontré La mujer ideal La mujer ideal La mujer ideal La mujer ideal Encontré La mujer ideal